Música Maestro Ok ahora les presento mis amigos Mi amigo Dragoncito Y también mis amigas Hamakitas Hamakitas Ok Bienvenidos mis amigos a un nuevo programa del show de Shingon Muchísimas gracias por sus comentarios del programa anterior Espero que en este también nos den con miles de likes Y le den me gusta Y así Bonafont con Jamaica me sigue ayudando para ser famoso Famoso Ok Y hoy les tengo una sorpresa Gracias a ustedes Bonafont con Jamaica Me ha ayudado a grabar mi primer videoclip ¿Quieres escucharlo? Sí Ok Vamos a verlo Maestro Señor Director Venga Yeah Aquí llegó Shingon Y ya llegó Shingon Sí Y a los barrios bajos del Japón Aquí llegó Shingon Aquí llegó Shingon Ven nena ven a mí Baila 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 cocin Vítete bien aquí está tu wey Conmigo podrá comer chop sway Ponte? Spontleて el Vinc brinco Real Real Con verdad Om Y ve Nena, nena, por favor con Jamaica, rica, por favor con Jamaica, datera, por favor con Jamaica, vigera, por favor con Jamaica, si, 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 agüita de Jamaica, mueve la cadera. Si les gustó este video, por favor compartanlo, y denme más likes, y ajdenme, hacer más famoso, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por Hong Kong, Jamaica, gracias. Ups, llame la cabeza. Ups, llame la cabeza.